El subcomandante de la Sijín del Magdalena Medio hace recomendaciones para esta época navideña con el fin de reducir actos delictivos en los diferentes sectores de la ciudad. Dentro del plan Choque, Navidad Segura y en Paz, hacemos las recomendaciones de prevención con respecto a la comunidad que nos apoyen con el tema de hurto a personas, modalidad cosquilleo que se presenta en esta temporada navideña, el tema de hurto a residencias, no deja su residencia sola o si la dejamos sola, no estar publicando esta información para evitar ser objeto de hurto a residencias. Con respecto al hurto a motocicletas, estemos muy pendientes de no dejar nuestra motocicleta sola, abandonada para evitar ser objeto de hurto. Informar, denunciar cualquier hecho delictivo a la Policía Nacional, el 123, la línea de la Sijín. El uniformado habló sobre las modalidades más comunes que usan los delincuentes para efectuar los hurtos. Dentro de los antecedentes históricos que tenemos de la unidad pesada y años anteriores, es el incremento del hurto a personas en los establecimientos comerciales, esas personas donde van a comprar sus regalos para Navidad, se presenta el tema de cosquilleo, hurto, modalidad cosquilleo, entonces estemos muy pendientes con nuestros recursos cuando vayamos a hacer estas compras, muy bien asegurados donde tenemos nuestra billetera, nuestros documentos, y probablemente vamos a tener una buena Navidad. El oficial afirmó que la campaña planchó que Navidad Segura irá hasta los primeros días del próximo mes de enero, e hizo un llamado a la comunidad para que denuncien cualquier acto delictivo.